¿Qué tal inmortales? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión les voy a mostrar mi regreso a las guerras de Alianza Miren, la verdad es que si estoy un poquito oxidado, ya tenía bastante que no jugaba a las guerras en un nivel alto, ahorita estoy en Platino 1 Y pues digamos que si hay un cambio entre lo que es esto y jugar en oro, o sea hay una gran diferencia, ya tiene como 3 meses que dejé Master Ustedes recordarán que subí videos ya hace bastante tiempo, pero pues bueno, no importa, ahorita vamos a regresar acá y pues les voy a mostrar Como ya lo saben todos estos videos, pues yo los grabo obviamente jugando yo primero y ya luego lo comento Así que bueno, vamos a comenzar aquí con esta primera parte, ya lo saben yo hago la parte número 6 Para esta ocasión decidí entrar con Ghost por el tema de que hay un nodo en el que son inmunes al aturdimiento Y hay otros dos nodos en los que pueden regenerar vida, entonces Ghost también se me hacen lo mejor Aquí voy a pelear contra un Mordo, si no me equivoco es un rango 3, la verdad es que pues no es la gran cosa Ustedes pueden darse cuenta como con Ghost la verdad es que es muy pero muy sencillo hacerlo He pensado en duplicarla para ver y para tener más poder cuando me fallen, ¿no? Pero la verdad es que no lo considero tan necesario, francamente no lo considero tan necesario Ahorita vamos a ver que es lo que yo hago para ir compensando todo esto, ¿no? Miren, acá como les comenté, vamos a ir a el nodo en el que el personaje se inmune al aturdimiento Aquí es prácticamente obvio, obvio que va a ser un rondador de 6 estrellas, ¿verdad? Y pues bueno, aquí está como lo pudieron ver La táctica que yo voy a utilizar es con Ghost hacer puro golpe con incorporea Aquí no sé qué onda, como que me reinicie o no sé qué fue lo que sucedió aquí Pero ustedes pueden verlo aquí que lo hago puro incorporea golpe, incorporea golpe Que es una de las tácticas que yo les he mencionado que pueden utilizar para pelear contra este tipo de personajes Que vamos, pues todo el tiempo están eludiendo o que no tienen la oportunidad de aturdirlos Pues utilizan esta táctica y como se pueden dar cuenta no pierden prácticamente nada de vida Y pues Ghost la verdad es que está excelente para este tipo de cosas con los superataques imbloqueables, ¿no? Ustedes igual se pueden dar cuenta que no llevo personajes de apoyo Lo único que llevo son personajes de sinergia Que pues en este caso sería tanto Ant-Man como Wasp para irme potenciando, ¿no? Aquí terminé en esta parte porque quería utilizar un poquito de potenciadores Y pues bueno, vamos a pasar a este siguiente video En el que pues ya había pasado bastante, bastante tiempo Y dije, bueno, ahora sí ya vamos a darle, ¿no? Utilicé un poquito de potenciadores Pues no, porque al final se me olvidó Cuando quise entrar otra vez dije No, creo que no quiero usar nada, ya me da igual, vamos a darle así Porque francamente yo esperaba que aquí fuera un Kimping o algo así Dije, ¿para qué voy a utilizarlo? Sí pensé que podría ser un Blade Y siendo un Blade, sí quería utilizar potenciadores Porque sé que este muchacho se pone un poquito más loco La verdad es que sí Pero dije, bueno, no importa Creo que me voy a arriesgar Total, llevo toda la vida Y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Aquí es un poquito recomendable que te potencies Debido a que ya viste Cómo genera poder tan extremadamente rápido, ¿no? Bueno, cómo regenera vida, perdón Entonces, puedes llegar a ponerte nervioso Si es que no tienes un control sobre la batalla Como te das cuenta, yo no me pongo absolutamente nada nervioso La verdad es que me lo llevo con calmita Pero sí te voy a recomendar que si eres una persona Que no controla mucho su estabilidad en el juego Sí te potencies porque si no Te va a dar mucho miedo pelear en este nuevo Pero de cualquier forma, mira, pues aquí está Ya viste que el superataque número 2 de Ghost Este es la verdad mortal Está cañón Pero aún así, no te desesperes inmortal Si tú sientes que puedes fallarlo o algo así Pues potenciate Acuérdate que siempre es mejor prevenir que lamentar Aquí en este caso contra Korg Yo ya sabía que podía bajarlo Pero me dije a mí O sea, así como en plan de Sabes qué, no te arriesgues No vale la pena Hay que potenciarnos Y pues me esperé Porque también todavía no me bajaban el nodo Así que pues decidí esperarme, ¿no? Y bueno, aquí ya pasadas unas cuantas horitas Y ahora sí, vamos a potenciar Y sirve que termino prácticamente con toda mi línea Pero pues vamos a ir viendo qué tal, qué pasa Aquí miren, yo andaba buscando ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Quería el que te quita el daño de los tres primeros hits Me puse el de 20% doble Y el de poder tecnológico Que francamente ni siquiera lo utilicé Pero bueno, ustedes ahorita se van a dar cuenta Eh, aquí llegó un momento En el que yo dije ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a darle, vamos a darle Porque hasta estaba viendo videos O sea, dije ¿Cómo es que le puedo pegar? Porque les digo Sí, aunque sí Ya le había pegado a varios corks Antes en otras guerras No es lo mismo O sea, créanme que no es lo mismo Aquí estamos en categoría 2 Categoría 1 Si no me equivoco Entonces la verdad es que Sí, está más complicado ¿No? Ahí ustedes vieron su vida y todo Así que bueno Utilicé la táctica de Ghost La misma en la que se me venga a golpes Y Light Hit Para no tener problemas Para que no me baje vida Que pues es lo que yo les recomiendo que haga ¿No? Es como la mejor táctica Ya vieron, ya le quité su escudo rocoso Y ahora sí Vámonos a los golpes Algo que yo les debo de decir Que deben de tener muy en cuenta Es que aquí Nos va a estar quitando nuestro poder Cada cierto tiempo Entonces Ojo con eso Igual Recuerda que es el nodo de todo o nada Así que De nueva cuenta te digo Ojito con esto ¿No? Acá hay algo que yo veo Que muchos no hacen Que es que cuando terminan Como que su golpe Como que se hacen para atrás Siempre pégale No te preocupes Acá ya viste Llegué al super ataque Y pues para mi buena suerte Tenía este tema de De el imploqueable ¿Por qué activó esto? No tengo ni la menor idea No sé cómo Porque es que activó todo eso O sea créanmelo Yo no sé Ahí ustedes pónganmelo O sea sé que tenía Todas sus cargas estas Pero la verdad es que no supe Ni qué pasó ahí Con el super ataque número 2 Lo fulminé No pasó absolutamente nada Todo estuvo bien Ese potenciador De los golpes Me súper súper ayudó Y pues ya A fin de cuentas No pasó a mayores Todo esto ¿No? Y pues bueno Vamos en general ¿Qué consejos podría darles Contra esos personajes? Pues que simplemente Siempre jueguen con calmita Y que si les pegan No se desesperen Siempre pueden pasar cosas así No se preocupen de eso Aquí tuve el grave error De hacer destreza Contra Durmamo Y les voy a ser muy honesto Si me puse nervioso Porque dije Si ya me puso una Lo más seguro Es que me ponga otra ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y miren aquí O sea realmente Ese nerviosismo Me hizo que pensara mucho Si le iba a soltar El super ataque o no Y pues terminó golpeándome ¿No? Afortunadamente Tenía todavía activo O sea Maté tan rápido A Kork Que todavía tenía activo Este potenciador ¿No? Y pues aquí ya lo vieron Que prácticamente Mi potenciador De poder O sea Si me funcionó Porque pues me dio Casi todo el poder Pero pues lo maté De un super ataque Número 2 Así que realmente Pues no es como que Como que hiciera Una gran Gran diferencia ¿No? Acá si no me equivoco Creo que esta pelea No la grabé Ya no me acuerdo A ver vamos a ver Ah si 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 Creo que si Aquí está Si perfecto Vamos a ver Contra esta última Porque la otra La grabé Para mostrárselas A unos compañeros Para que vieran Como es que era pelear Contra el Kork Porque todos tenían Muchas dudas Desafortunadamente Habían muerto Bastantes en otras guerras Por lo que me habían comentado Pero pues No importa Aquí contra Contra Juggernaut La verdad es que Este muchacho Yo si le tengo Su respeto Porque es bien molesto Con el Con el imparable La verdad es que Es demasiado Demasiado molesto Pero dije ¿Cómo le hago? Pues voy a llevármelo A puro golpe crítico Para ver Que es lo que puedo causar Porque aquí también Tiene este nodo Que como te puedes dar cuenta Tengo ahí Un contador En el cual me dice Que si no le pego En cierta cantidad de tiempo Voy a empezar a sufrir Daño Obviamente pues Nadie quiere eso ¿Verdad? Por eso es que Me lo estoy llevando A todos estos golpes Y mira De nueva cuenta Cayó con un super ataque Número 2 La verdad es que Ghost está enferma Es un personaje Demasiado demasiado fuerte Es lo ideal Prácticamente con ella Te puedes pasar Cualquier camino O sea Prácticamente cualquier camino Y pues Es 100% recomendable Posiblemente Para este mismo camino Pero con otros defensores Utilice a otros personajes Porque pues no siempre Ghost puede contra todo Por ejemplo Contra Domino Puedes tener ciertos problemas Por el tema De que te quita Tu incorporea Y todas esas cosas Entonces pues Digamos que Es un poquito complicado Muy mortales Pero bueno Aquí ya terminamos Contra Contra estas personas Que la verdad no me acuerdo Pero se los voy a poner En el título Quienes son Y pues sin más Inmortales Espero haber sido de su agrado Que lo hayan disfrutado Ya volví a las guerras Para que ustedes vean Tanto que me lo estaban pidiendo Que querían ver las guerras Que querían ver las guerras Pues aquí están mis inmortales Así que bueno Sin más Yo soy Eriksen Y esta no sé Qué número de guerra sea El punto es que fue Una guerra de alianza Los estaré viendo En un próximo video Chau Chau